Concejales de Arauca quedaron sorprendidos por la renuncia del secretario de Gobierno Municipal de Arauca. No se pudo realizar el debate de control político. Gran sorpresa se llevó el concejal de Arauca, quien había citado al secretario de Gobierno Municipal a control político. Allí, el secretario anunció su renuncia al cargo. El debate no se pudo realizar porque el funcionario llegó tarde y a la vez por su renuncia. La semana pasada hicimos una invitación muy respetuosa, pero muy preocupada por la situación que está viendo el municipio de Arauca. Como se lo dije en anteriores veces, hoy por hoy tenemos un desorden social bastante grande en nuestro municipio. No solo el problema del combustible, sino el problema de seguridad, asesinatos, espacio público y cantidad de problemas sociales que hoy afronta nuestro municipio. Con gran sorpresa me encontré hoy, cuando el secretario de Gobierno manifiesta que se retira de la administración municipal, dejándome sin herramientas para hacer una crítica o un debate constructivo en beneficio de los araucanos. Esperamos que la persona que llegue a esa cartera tan importante como es la Secretaría de Gobierno, afronte toda esa problemática que está viviendo nuestro municipio. Respetuosamente creo que la vamos a invitar a contarle, o personalmente, Freddy Socaragüí piensa, invitarla y contarle acerca de lo que desde mi perspectiva cree que se debe hacer para que tengamos una mejor sociedad, una mejor Arauca, sobre todo en los temas sociales y de seguridad que afronta nuestro municipio. El concejal de Arauca, Freddy Socaragüí, manifestó que se desconoce quién será el reemplazo de Armando Figueredo en la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca. Con gran sorpresa me encontré la mañana de hoy cuando estábamos empezando el debate con el secretario de Gobierno, que él nos manifestara que se retiraba de la cartera de Secretaría de Gobierno, entonces me imagino que en su bien saber el alcalde tendrá una lista de personas para seleccionar, espero sea una persona comprometida con Arauca, que tenga las capacidades de afrontar esta problemática. Si bien es cierto, sabemos que pueden haber personas, muy buenas personas, pero una cartera como esta tan importante, que es la que le da el orden a nuestro municipio, necesitamos de una persona con capacidad y sobre todo con carácter, con contundencia para atacar la delincuencia y mostrarle a los araucanos que no vamos a tener mano tibia con esos delincuentes, con esos vándalos que quieren acabar con la tranquilidad de nosotros los araucanos. El líder político dijo que se invitará al nuevo secretario de Gobierno Municipal de Arauca al Consejo apenas se posesione. Yo creo que el deber ser de nosotros como corporados es, tan pronto llegue esa persona, invitarla por lo menos aquí al recito del Consejo Municipal a que nos cuente acerca de qué herramientas piensa usar, cómo piensa trabajar y que nosotros como corporados hagamos una ayuda de ideas y le contemos qué vemos en el municipio, qué hace falta o qué nos cuenta la comunidad que necesita para tener esa tranquilidad, para que de una u otra manera en el mes de agosto, cuando tengamos nuevamente sesiones, podamos invitarla ya o citarla a un control político de acuerdo a su trabajo que vaya mostrando. Yo creo que esa persona que llega acá a ese cargo va a llegar con toda la actitud y decirle que este concejal, Freddy Sokadawí, está dispuesto a acompañarla en todas esas iniciativas que vayan en pro de una mejor sociedad, de una mejor arauca. Yo soy un convencido de que si nosotros actuamos con contundencia, la delincuencia se va a esconder y no va a poder hacer las cosas. El nuevo funcionario tendrá una gran tarea de la inseguridad, desorden social y la invasión del espacio público. Tenemos grandes problemas, tenemos grandes problemas de desorden social, de espacio público, de muertes en nuestro municipio, de delincuencia normal, de delincuencia a grandes escalas. Entonces, son cantidad de problemas que afronta esa Secretaría de Gobierno, a lo cual como corporados voy a invitar a que le actuemos con contundencia, a que seamos fuertes y no seamos mano tibia para que la delincuencia se dé cuenta que Arauca no se va a dejar ganar la batalla. Concejales de Arauca esperan que el nuevo secretario de Gobierno municipal ponga orden en la ciudad porque Arauca se encuentra en total desorden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!